Con disparos o envenenados, en el último mes han muerto cerca de 15 perros callejeros en el centro de Papalotla, lo que ha provocado indignación y molestia entre habitantes, ante la omisión de las autoridades municipales. Entre los animales agredidos se encuentra, Blanquita, una perrita callejera que apareció en el municipio hace dos años y la cual es alimentada por los vecinos de la calle Juárez. Blanquita, sobrevivió a un ataque luego de ser sometida a una cirugía de más de seis horas para reconstruirle la mandíbula. Es una perrita muy querida porque, según vecinos, ha evitado un asalto. Le volaron dientes, le destrozaron la lengua, fue algo muy cruel. Narraron los vecinos, quienes informaron que el pasado 3 de abril, se llevó a cabo la agresión a Blanquita y otros perros de la zona. Mediante un video de cámaras de seguridad, vecinos han podido detectar que son varios los agresores y viajan a bordo de una camioneta color rojo, desde donde disparan a los animales. Hay personas que están ofreciendo recompensas para que den información o delaten a estos asesinos. Varios vecinos han estado investigando y dicen reconocer la camioneta que es la única que tenemos identificada, pertenece a habitantes de Nonoalco, no se sabe de quién sea, es una camioneta que no tiene placas, por lo que se ve hay varios vehículos implicados, comentaron los vecinos de Papalotla. Incluso, un actor estadounidense ofreció una recompensa en dólares a quienes proporcionen información para dar con el paradero de los responsables de las agresiones a los perros. Aunque, Blanquita, se encuentra estable en un hospital de la Ciudad de México, los vecinos tienen miedo por los demás perros, pues un mes antes fueron envenenados otros canes. Ha sido indignante para todos, los han estado matando de manera muy cruel, aparte de, Blanquita, y los perros recientemente baleados, un mes antes de este suceso, envenenaron a varios perros, algunos testigos dicen que vieron una camioneta pasar a tirar bolillos con veneno, dijeron. Y aunque han solicitado el apoyo de las autoridades municipales, estas han sido misas, pese a que en el Estado de México está penado hasta con dos años de prisión a quien maltrate a un animal. Ahora, los vecinos solo buscan apoyo para pagar la hospitalización y buscar un hogar para Blanquita, quien después de la agresión desarrolló anemia y diabetes.